En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobierno municipal encabezado por Lili Campos celebró este día a los jóvenes solidarenses con la presentación del concierto musical de los hermanos Mau y Ricky, evento realizado al interior de la unidad deportiva Poliforum. Por parte del Instituto Municipal de la Juventud, se mencionó que este evento sirvió para reflexionar sobre los desafíos y aspiraciones de la juventud, quienes tienen el poder de transformar el mundo y marcar la diferencia. También participaron emprendedores y jóvenes empresarios, quienes colocaron sus puntos de venta alrededor del concierto. El dúo de cantantes venezolanos salió al escenario cantando reggaetón y pop latino. Los asistentes no escatimaron las muestras de emoción y apoyo, coreando las canciones exitosas de este dúo de artistas. Se recalcó que los jóvenes deben conseguir sus sueños y luchar por un futuro mejor.